Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de Patreon del creador llamado Zepsi. Esta persona siempre se encarga de crearnos cosas diferentes, lo cual pues hace una clase de mejoría para nuestro juego y trae cosas de las sagas pasadas. Lo más que me gusta es que hay diferentes creadores que nos traen las cosas, contenido, mod, de las sagas pasadas para el juego de los Sims 4 ahora mismo. Y es algo que me llena mucho el corazón de alegría, lo cual puedo hacer las acciones del pasado en el juego de los Sims 4, que ustedes saben que pues mi opinión es la sincera. Falta mucho para que le llegue a los tobillos a las sagas pasadas. Y nada, este creador que es Zepsi nos creó en el día de hoy un juego de baterías en el cual pueden hacerlo los adultos, los jóvenes adultos y los niños. Y está bastante nice, entiendo yo que también los ancianos pueden tocar un ratito y despejarse la mente. Y aquí está un niño tocando y entonces es muy importante, necesitan el nivel 3 de destreza de batería para que ustedes puedan desbloquear la acción de tocar la batería. Pueden practicar, pero necesitan el nivel 3 para tocarlo, ok? Y nada, este mod está en inglés, está en francés, yo lo traduje en español, se lo voy a enviar a Zepsi para que lo coloque en su Patreon. Y entonces aquí está el mod en inglés, ok? Yo tengo el mod traducido en español que está aquí. Lo vamos a coger el punto package, vamos para document, electronic arts, los Sims 4 y vamos a mod. Y vamos a colocar aquí el mod de Zepsi, ok? Ahora voy para el juego y cuando esté en el juego regreso con ustedes. Ok mis amores, ya estoy en el juego y este es el sim que voy a estar utilizando en el día de hoy. Está en mi galería, se llama Urbano Luna y lo pueden descargar bajo mi ID de los Sims 4 que es esta, también me pueden seguir. En la galería de los Sims 4 que es esta y descargar el sim con contenido personalizado activado. Ok mis amores, ya estamos en el juego y les voy a enseñar los swatches que tenemos para el juego de batería que cuesta $3,600 y molio. De los Sims 3 convertido por Zepsi, traducido por Cindy Simpr, diversión 3 y decoración 6. Y aquí están los diferentes swatches que ustedes pueden escoger el más que les guste. Yo escogí este porque ustedes saben la temática que me encanta. Y entonces lo tengo practicando hace rato, ok? Y él está ahí, la acción que él hizo para sentarse en la batería, la van a ver ahora, fue como que bien fluida y me gustó mucho la animación, ok? Y me gustó mucho este sim, no sé por qué, va de acuerdo con el mod. Ok, vamos a practicar. Y lo más cómico de todo es que esto fue un mesh que lo cogieron del piano porque dice contratar pianista. Y yo voy a tratar eso luego a ver qué va a ser la acción del pianista, entre comillas. Y aquí están viéndolo. Ya no está bien curado. Y le está subiendo la destreza, ok? Vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que a él le suba la destreza a nivel 3 y como pueden ver tenemos un nivel nuevo ahí. Level 3, vamos a subirlo. Entonces ahora nos da la opción de tocar. Vamos a hacer eso. Ok, vamos a hacer eso. ¡Gracias! Ok, primero que nada me gustan las acciones que tiene el chico, me gusta, porque se ve que está fascinado con la batería ahora mismo y me gusta lo que está haciendo y está bastante bien. Me gusta la acción del mismo ya que podemos tocar la batería y las animaciones son bien fluidas. Ok, voy a contratar a un pianista para probar eso, porque quiero ver cuál es la acción de la persona cuando venga a tocar, si es que va a tocar igual o va a tocar diferente. Yo creo que esta es la persona. Sí, vamos a ver si viene a tocar o se queda ahí. Ok, ahí viene la persona, habla con ella. No tocar, no. Tocar no, déjala a ella. Vente para acá. Ok, quiero ver si ella va a tocar o qué. Ok. No quiero pedirle que se vaya ni nada de eso. Bueno, parece que ellos no pueden tocar más que bien. Ella va para adentro a tocar mi computadora. Pues no sé si funciona, pero llegó el twerking team, como yo siempre le digo. Y esto él va a tocar para ellos. Feliz de la vida. Vamos a tocarle ahí para que vengan. Y creo que no funciona bien con otros cuando contratan a las personas, no estoy segura. Pero por lo visto, no quería tocar a la chica. Anyways, mis amores, las animaciones son bastante buenas. Déjame bajar un poquito el volumen. El password para este mod va a ser... G-N-O-M-O G-N-O-M-O Voy a dejar el video de hoy. Si les gustó el video, por favor, dejen un buen like, comenten, compartan, que me van a ayudar un montón. Si eres nuevo, suscríbete, activa la campana del canal para que sepas cuando subo un video nuevo. Y nada, como dije, voy a contactar a Sexy, le voy a enviar la traducción. Y espero que les haya gustado el videíto en el día de hoy. Se me cuidan. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!